Empezamos con Omar Figueroa de TV Perú. Bien, muchas gracias. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Una consulta, presidente, aquí en este lado derecho, por favor. Sí, más que una pregunta, presidente, es una preocupación de la ciudadanía, porque ya el Ministerio de Salud ha identificado tres casos en el que de manera irregular se estarían aplicando estas dosis y se ven algunos videos en donde no se aplica en realidad. O sea, entendiéndose que el gobierno hace tantos esfuerzos para adquirir estas vacunas y no se están, al menos en estos tres casos identificados, aplicando como debiera ser, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué preocupación le concierne a usted? Definitivamente esto es algo sumamente preocupante y realmente es, podríamos decir, hasta podría ser criminal quizá en algún caso. Es un tipo de engaño que no se debe permitir. En primer lugar, los protocolos, como ustedes pueden haber visto, establecen con toda claridad que se debe mostrar la vacuna, se debe indicar a la persona que va a ser vacunado o a su acompañante cómo se ha llenado la jeringa antes de ser aplicada. O sea que todos los protocolos establecidos existen y se están cumpliendo en la gran mayoría. En aquellos casos que no se cumpla el protocolo, seremos extremadamente severos, no podemos dejar en forma alguna. Ya el ministro de Salud anunció una investigación exhaustiva y nos aseguraremos que esto no vuelva a suceder, esto no vuelva a suceder dando una sanción ejemplar a los responsables. Iván Escudero, exitosa. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Muy buenos días. No me puede ver seguro por la cantidad de colegas. Presidente, estamos en vivo para Radio Exitosa. Presidente, si bien es complejo que usted pueda opinar sobre temas políticos para no ingerir en la campaña, pero como un hombre de izquierda, ¿qué opina de estos mensajes de odio que se están dando finalmente en algunos casos y sobre el tema de la institucionalidad? Porque finalmente el Jurado Nacional de Elecciones se está siendo dejado de lado en el tema de los debates. ¿Qué opinión le merece, presidente? Y bueno, consultarle también finalmente sobre la ley aprobada por insistencia de devolución de aportes a la AFP, si finalmente esto va a ser enviado al Tribunal Constitucional, se deslizó inclusive por parte de algunos congresistas a los que usted les dio un calificativo muy fuerte de una eventual vacancia. Y bueno, presidente, también consultarle sobre el tema de la vacunación. Tanto la Contraloría ha emitido un comunicado hace pocos minutos donde está exigiendo que se dé una investigación. Ellos también lo van a hacer, presidente. Y si me puede, por favor, esos temas responder. Muchas gracias. Bien, son muchas preguntas a la vez, mire, querido colega. Bueno, empezaremos simplemente indicando que el, como dije ya, tanto la Contraloría como el Ministerio de Salud y todas las autoridades pertinentes harán una exhaustiva investigación sobre estos casos aislados y sobre el incumplimiento del protocolo que está claramente establecido para la vacunación. Sobre el segundo tema que mencionó, el tema de los AFP, como expliqué anteriormente, es algo bastante complejo. El Congreso aceptó dos de las tres objeciones que habíamos planteado en nuestra observación de la ley. Estamos estudiando en mucho detalle y con tranquilidad. Como ustedes saben, no hay un plazo pedentorio para poder declarar o pedir la inconstitucionalidad de una ley. Y en este sentido estamos haciendo un análisis profundo, claro y planteado. Y por último, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es respetar a las autoridades electorales, así como lo hemos hecho desde el Gobierno de Transición y Emergencia, con una absoluta neutralidad, sin dar ninguna opinión que pueda influenciar al electorado que debe elegir libremente las personas a quienes consideran deben estar tanto en el Congreso, como ya hemos visto en las elecciones del 11 de abril pasado, como también lo veremos el 6 de junio en la segunda vuelta. En este sentido, además de señalar el respeto que tenemos por las organizaciones electorales, no tengo nada más que añadir. Siguiente pregunta, Andrea Mezquita, de RPP. Bien, muchas gracias. Presidente, por favor, para que nos pueda dar detalles con respecto a justamente estas leyes, las cuales todavía están viendo si es que usted va a observarlas o no, ¿no? Tomando en cuenta la ley que ha sido aprobada por insistencia de las AFP, pero también hay una que es con respecto a permitir que los privados compren vacunas, ¿no? Que es algo que ha indicado el Congreso desde el 23 de abril. ¿Ustedes van a observar esa ley también? Sobre el primer punto, ya dije la opinión, así es que no voy a... Y sobre el tema de la ley que permite a los privados comprar, simplemente decir que es una ley innecesaria. Innecesaria porque no hay ninguna prohibición que los privados compren vacunas, pero la realidad está que es tal que los laboratorios internacionales y en diferentes partes del mundo que producen vacunas solo están negociando con los gobiernos. Y esto es porque hay una escasez de vacunas, las exigencias que se tienen desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista de garantías para la seguridad, por el momento solo la pueden dar los gobiernos. Y no hay caso alguno en que hayamos visto que los privados estén adquiriendo directamente las vacunas. Entonces, no hay ninguna prohibición. Ya llegará el momento más adelante, dentro de meses o un año o algo así, cuando las vacunas para la COVID-19 sean ampliamente disponibles y no haya ninguna escasez, ningún cuello de botella. En ese momento, las vacunas contra el COVID serán como las vacunas contra el sarampión, contra la viruela, contra la influenza y tendrán libre acceso. Pero por el momento, dada la situación compleja, dada la escasez de producción y dada la complejidad de los contratos y garantías que hay que plantear, los laboratorios y los proveedores de vacunas solo están negociando con los gobiernos. Si algún privado quiere hacer el intento, buena suerte, pero hasta el momento, por lo que vemos, esto no ha sucedido todavía. Última pregunta a cargo de Canal N, Katia Cruz. Katia. ¿Cómo está, presidente? Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para Canal N, Katia Gutiérrez. ¿Cómo está? Le quería hacer la consulta respecto justamente a esta denuncia sobre las irregularidades o las presuntas irregularidades sobre las llamadas vacunas de aire. La Contraloría acaba de anunciar que se viene investigando estas alertas sobre la vacunación y quería saber si se van a someter también el Ministerio de Salud a estas investigaciones a cargo de la Contraloría General de la República. Y una consulta más en el Congreso, también incluso en la Comisión de Fiscalización ya están pidiendo la presencia del Ministro de Salud a propósito justamente de esta denuncia de las vacunas de aire. Y una consultita más. El Colegio Médico acaba de solicitar también que pida la liberación de las patentes para las vacunas contra la COVID-19 y qué llamado haría usted ante ello también. Muchas gracias. Bien, sobre el tema de las vacunas de aire y estamos totalmente de acuerdo, como he dicho anteriormente, esto ha sido una clara violación del protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud con una rigurosidad que hemos visto en todos lugares. En esas circunstancias, cualquier vacunador que haya incumplido el protocolo y haya tratado de hacer una fechoría como la que se menciona, será duramente castigado. Empezando por nosotros, por el propio Ministerio y luego, por supuesto, por la justicia, por la Contraloría y bienvenida a cualquier otra investigación adicional. Lo importante es que no se ha cumplido el protocolo que ha establecido el gobierno, que ha establecido el Ministerio de Salud y en eso nosotros somos desde el gobierno los primeros interesados en hacer que se cumpla con toda rigurosidad y sancionaremos a quien no lo haya dicho. Sobre el tema de las patentes, yo creo que hay un clamor general en todo el mundo de ampliar la disponibilidad de vacunas. Ha habido una discusión. Nosotros no somos un país en el cual se ha logrado avanzar lo suficiente como para producir esas vacunas. Tenemos esfuerzos en marcha que esperemos den resultados en los próximos meses o más adelante, pero un gran paso sería dar acceso, un mayor acceso a los laboratorios en diferentes partes del mundo, al conocimiento, a las patentes y a los procedimientos para preparar estas vacunas. No es fácil. Cada vacuna incluye más de 50 ingredientes distintos y estos ingredientes no vienen de un solo lugar, sino se producen en diferentes países. Entonces, si un país quiere tener la posibilidad de producir, no solo tiene que tener acceso a la patente, al procedimiento, sino también tiene que tener la posibilidad de comprar estos insumos de diferentes lugares, tener todas las condiciones de salud, todas las condiciones muy exigentes de sanidad que se exige para producir una vacuna para seres humanos. Entonces, esperamos que estos llamados tengan éxito, pero por el momento confiamos en comprar la mayor cantidad de vacunas hasta que se dé esta situación que usted menciona en que el conocimiento esté libre y tengamos una abundancia de vacunas, que no solamente en ese caso las aplicaremos nosotros, sino también podrán aplicarlas a otras instituciones. Muchísimas gracias.